Buenos días, Ambato ayer y hoy les presenta a los titulares del día. Diseñadores de traje y carros alegóricos fueron galardonados por el Comité Permanente. A pocos días del inicio oficial de la fiesta de la fruta y de las flores edición 67, 13 diseñadores de trajes de fantasía y 9 creadores de carros alegóricos recibieron un reconocimiento ayer por parte del Comité Permanente. Gobierno Provincial de Tungurahua prepara la licitación de un nuevo paquete de obras viales. El asfalto de seis carreteras parte de la red vial Tungurahua contempla el nuevo proyecto de obras del Gobierno Provincial, trabajo que permitirá a las familias de los sectores beneficiados contar con vías de primer orden. Festival de Música Nacional, una noche de recuerdos en la fiesta de la fruta y de las flores. Las guitarras y requintos sonarán en las instalaciones del Coliseo de Deportes de la ciudad en el Festival de Música Nacional a realizarse el sábado 7 de febrero a partir de las 19 horas 30. Fuente de noticias, Diario La Hora. Para más información nacional e internacional puedes entrar en nuestra página web www.ambatoayerioy.com. www.ambatoayerioy.com.